Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocina con Entrefuegos. Hoy os vamos a preparar una fabulosa tortilla rellena de jamón ibérico y queso emmental. Así que sigue la receta paso a paso y vas a obtener una tortilla espectacular. A continuación te dejo los ingredientes para hacerla. Por un lado tenemos las patatas y las cebollas. Con la ayuda de un cuchillo cortamos las patatas y las cebollas. Seguidamente rehogamos la cebolla a fuego medio. Removemos de vez en cuando para evitar que se nos queme. Le añadimos un punto de sal. Esto hidratará la cebolla. Una vez tengamos la cebolla un poco pochada, será el momento de agregar la patata. Vamos removiendo bien e integrando todos los ingredientes. Tapamos la olla para crear vapor. De esta manera nos aseguramos bien su cocción. Removemos continuamente para evitar que se nos queme. Una vez esté lista, tapamos y reservamos. A continuación ponemos en un recipiente los huevos. Batimos bien los huevos hasta crear una masa homogénea. A continuación le agregamos un punto de sal. Ponemos las patatas dentro del bol con los huevos batidos. Y mezclamos bien. A esta tortilla le agregaremos el jamón y el queso emmental. Mezclamos bien los ingredientes y reservamos. En una sartén antiadherente agregamos aceite y calentamos bien. Una vez esté bien caliente, agregamos la mezcla. Con la ayuda de una lengua, removemos bien. De esta manera haremos que la tortilla por dentro se cueza antes y evitaremos que la sartén se nos raya. Ya veis que nuestra tortilla empieza a coger forma. Con la ayuda de la lengua, la iremos desenganchando de las paredes. Una vez empiece a estar cocida por la parte de abajo, nos ayudaremos con un plato para darle la vuelta. La seguimos moldeando y dándole forma. Le damos otra vuelta a la tortilla. Comprobamos el punto de cocción de la tortilla. Y la volteamos por última vez para sacarla de la sartén. Y aquí tenemos este manjar. Una auténtica tortilla rellena de jamón ibérico y queso brí. Espero que os haya gustado este vídeo de Cocina con Entrefuegos. Y recuerda suscribirte al canal y a compartir mis recetas. Y si te apetece, me puedes encontrar en Instagram. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!